Hola amiguito, soy un payaso... No no no, no me venga con esas estupideces, que no tengo tiempo para esas mamadas, payaso putito. Oiga amiguito, tranquilícese, usted lo que necesita es un maño. Un maño... ¿Qué es un maño? Un huevo de este tamaño, muajajaja, xdxdxdxdddddddddd. Oiga, no, espere, usted no le pegaría a un payasito inocente como yo, ¿verdad? La neta no, pero, este putazo, es parte del show. Ahora, prepárate. No, no me peguen, uaiaaa-a-a-a-a-a-a.